Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal están? Comenzamos otro nuevo video para el canal. En esta oportunidad nos fuimos de viaje para por fin conocer la Villa Imperial de Potosí, Bolivia. La ciudad de Potosí, también conocida como la Villa Imperial, es una ciudad al sur de nuestro país. Fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1987, por su aporte a la historia universal y su atractivo arquitectónico y artístico. Durante los siglos XVI y XVII, Potosí fue una de las ciudades más importantes del mundo, y aquí, como en cualquier lugar, en su época la riqueza tenía nombre propio, La Plata. Pero antes de conocer un poco más de esta histórica ciudad, vamos con el viaje. ¿Qué tal muchachos? Pues sí, nos encontramos en la Avenida Perú, junto a la terminal. Y pues sí, el día de hoy vamos a irnos de viaje. Aquí tengo justamente mi maleta. Y ya vamos a partir dentro de unas 45 minutos. Ya estoy llegando, o sea, directamente voy a entrar y voy a esperar un momento a ver. Yo creo que ustedes, por el título del video, pues ya saben a qué lugar estamos yendo. Y bueno, no hace falta decirlo ahora. Simplemente quiero que vean cómo va a ser el proceso. En este lado está oscuro. De este lado igual podemos ver algunos buses. Del otro lado también. Quiero que vean cómo va a ser este proceso de viaje, que vamos a ir directamente hacia este histórico lugar. Así que vamos. Nuestra aventura iniciará en la terminal de buses de La Paz. La distancia es de aproximadamente 544.6 kilómetros por casetera. El horario para viajar, como verán, será en la noche, para poder dormir y amanecer llegando a la ciudad. Por fin ya llegamos a la puerta principal de la terminal de buses de la ciudad de La Paz. Vamos a pasar por esta cámara de desinfección. Muchachos, aquí haciendo la esperación en la terminal de buses. Aún falta, o sea, estoy a tiempo. Simplemente estoy un ratito aquí esperando, tal vez descansando. No encuentro asiento ahorita, está totalmente lleno de celado. Y bueno, simplemente estoy esperando a ver hasta que llegue la hora para poder embarcar directamente ya el bus. Sí, pues ya nos vemos ahí. Actualmente creo que en los viajes yo no, o sea, yo no me llevo algo de comida. Tal vez una galletita y una botella de agua, solamente eso, porque vamos a viajar toda la noche. Así que vamos a dormir y pues vamos a aprovechar para eso. Llegó el momento de decirles los precios para viajar. Desde la terminal de La Paz hay muchas empresas que te llevan a la ciudad de Potosí. Con horarios de salida de 8 de la noche, 9 y 9 y media. También en los precios varían desde los 30 bolivianos en buses normales semicama, de 40 bolivianos y 50 en buscama. Y hasta de 100 bolivianos que estos además de ser buscama llevan televisor a lo que me dijeron. Esto ya es a nuestra elección, pero ten en cuenta que todos parten en la noche para poder llegar muy temprano a Potosí. Chicos, ya acabamos de llegar aquí a la terminal de omnibuses de la ciudad de Potosí. Y a lo que estaba viendo por Google Maps, ya estamos un poquito lejos de lo que es el centro de la ciudad. Así que yo creo que de aquí no sé si vamos, bueno, vamos a tomar un taxi o un indibus, no sé. Pero vamos a intentar buscar la salida que hasta ahora no la veo, porque nos dejaron más allá arriba. Pueden ver bastantes buses aquí a mi alrededor y pues simplemente eso, vamos a intentar llegar hacia ese lado de allá. Y a ver si encontramos la salida y encontramos ya un auto que nos pueda acercar hacia el centro de la ciudad. Así que vamos por allá. Algo para tomar en cuenta viajeros es que la terminal nueva de Potosí donde te dejan los buses es lejos del centro de la ciudad, casi a un costado de todo. Lo que yo hice es tomar directamente un taxi que te pueden cobrar desde 10 bolivianos a 15, depende a cuántas personas. Pero también hay micros que te pueden llevar desde la avenida, obviamente no con una ruta directa al centro, pero siempre pregunta al conductor. Ahora, ¿dónde nos quedamos? Hablando de hoteles, podemos encontrar a los alrededores del centro. El precio depende a qué servicios te ofrecen cada establecimiento. En esta oportunidad nos decidieron en el Hostal Colonial Potosí, con sus ambientes increíblemente coloniales y arquitectura única. Te ofrecen habitaciones cómodas para una persona, para grupo y para toda tu familia. Obviamente sin perder ese estilo colonial que caracteriza a la ciudad de Potosí. Lo que me encantó de este lugar fueron sus diferentes patios donde pudimos planificar nuestros decodido en la ciudad. Y lo mejor es que está muy cerca de la plaza principal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Les invito a que lleguen a Potosí y se puedan instalar y quedarse varios días o una noche simplemente acá en el Hostal Colonial, en pleno centro de la ciudad, a un paso de la plaza principal, 10 de noviembre. Dato extra que te pueda servir cuando estés en Potosí. El transporte en la ciudad. Aunque puedes conocer mejor caminando en las calles coloniales, en un punto puede que llegues a cansarte. Usualmente la gente se moviliza en taxis que te cobran 5 bolivianos por persona en cualquier distancia o decodido que hagas estando en la ciudad. También hay micros, pero siempre pregunta la Zuta. Muy bien, ahora empecemos nuestra aventura en la Villa Imperial de Potosí. Bueno chicos, ahora sí ya estamos listísimos para salir a explorar la ciudad de Potosí. Primero vamos a ir a comer porque no hemos comido casi nada desde que hemos llegado. Vamos a ver a qué lugares vamos a ir ahora mismo. Igual también nos han dado esto, bueno en el Hostal Colonial nos han dado un folletito en donde tenemos un mapa. Así que no, con esto nos vamos a ayudar. Una ventaja que tenemos es que estamos a unas dos cuadras nomás, menos de dos cuadras de la plaza principal aquí en la ciudad de Potosí. Así que simplemente tenemos que bajar y ya estamos en la plaza, así que vamos para allá. Bajamos del hotel y ya nos encontramos con esta plaza en donde podemos ver estos bellísimos, pero bellísimos arcos. Que miren, en serio, está muy bueno para venirse aquí a tomarse fotos. A ver, en la noche yo creo que debe ser más, pero más bello. Si no me equivoco, allá hay un letrero que nos dice que esta es la plaza de las frutas. Pero no sé, a ver, ahorita voy a investigar. Y de este lado pues ya al fondo ya lo tenemos a lo que es la plaza principal de la ciudad de Potosí, que es la plaza 10 de noviembre. Ahorita estamos en busca directamente de comida, o sea, de un lugar en donde podemos tal vez sentarnos y desayunar un poco. Aún no sé si son las 9 o 10 ya van a ser, pero bueno, como les estaba comentando, hemos venido a conocer un ratito. Hemos venido a lo que es la plaza 10 de noviembre y no, en serio, muy pero muy lindo. Y sí se ve movimiento, sí hay bastante gente novada, se están haciendo desde ahí, nos están limpiando lo que son las fuentes que hay. Y eso le da un toque pero muy, pero muy hermoso. Bueno muchachos, ahora sí nos vemos en que estamos muy cerca de la plaza de los arcos que está de este otro lado, bueno, detrás de la cámara. Y bueno, hemos encontrado aquí muy cerca lo que es una salteñería. Y no, qué bonito, en serio, en todas las plazas que podemos encontrar, sí vemos muy bonitas fuentes, o sea, sí, donde nos podemos sacar unas hermosas, pero hermosas fotos. Ahora sí vamos a ir a comer algo que nos han recomendado aquí. Primero nos han dicho de que sí podemos desayunar lo que es una salteña, que es muy típico de aquí, de la ciudad de Potosí. Así que hemos encontrado una tiendita aquí muy cerca y vamos a ir hacia ese lugar, así que vamos a probar. Tal vez no se escuche tanto por el sonido que están podando lo que es el pastito y está súper, súper bien. Pero hemos encontrado, espero en serio que se escuche, hemos encontrado unas salteñas allá, sí, las únicas, así muy cerca de la plaza, pero solo tenía para llevar. Aquí la tenemos y pues nos hemos venido a este lugar, un rinconcito donde hay sombrito y pues vamos a comer directamente porque nos ha ganado el hambre. Muchos habrán visto que sí hemos comido unas salteñas aquí. Y hemos encontrado así la primera que hemos visto porque teníamos hambre, ya no las acabamos. Como les he dicho, lo hemos encontrado muy cerca a esta plaza de los arcos que tenemos aquí. Y no, hermosa, pero hermosa plaza que tenemos en este sitio. Y vamos a ir bajando, viendo igual como ya les había mostrado lo que es la plaza. Hemos dado una vuelta siempre para explorar. En esta histórica ciudad pues sí me encanta bastante estar porque me traslada la verdad directamente a la época colonial. Porque todas sus calles tienen ese ambiente, más que todo lo que es el centro. Chicos, y como pueden notar, pues sí, ya estamos en esta icónica, en este icónico lugar. En donde ya ustedes habrán visto bastantes fotos de este lugar. Estamos en la Casa de la Moneda. Y bueno, ya acabamos. Como habrán visto el tour, hemos acabado. Aproximadamente, creo que no sé cuánto duró. Una hora y tantos, creo, si no me equivoco. Y bueno, como pueden ver, ahí tenemos al rostro, al típico rostro que conocemos para tal vez identificar lo que es esta casa. Y también fotos, sí.